Muy buenas a todos y bienvenidos. Mirad lo que tengo por aquí. Es el Samsung Galaxy A80 con su chulada de cámara, pero en este caso me viene por la pantalla rota. Tengo el recambio que más te gusta, que es el recambio de Service Pack. Así que acompáñame y vamos a ver cómo realizar cambio de pantalla en este teléfono. ¡Empezamos! Pues ya tenemos aquí a nuestro paciente. En este caso ya habéis visto qué chulada de cámara tenemos aquí. Me encanta esta solución, la verdad. Y una vez esté reparado os enseñaré su funcionamiento. Y en este caso, como siempre, ponemos el dispositivo boca abajo y encendemos nuestra esterilla. Esperamos 2-3 minutos para que se caliente el cristal trasero y atacaremos con una tarjetita de plástico y con ayuda de una ventosa la vamos a despegar. Y aprovechando este momento, vamos a retirar la bandeja SIM. Y aquí nos encontramos una sorpresa. Y es que tenemos la opción de poner dos tarjetas SIM, pero no ampliarlo mediante una tarjeta micro SL. Y ahora que ya han transcurrido estos 2-3 minutitos, vamos a ver si podemos introducir la tarjetita. Perfectamente despegada y además conservado su adhesivo original. Y ahora que hemos despegado el cristal trasero, procedemos a retirar los tornillos que hay en su interior para llegar al conector de la batería y desconectarla. Hacemos este movimiento y retiramos más tornillos internos que estaban escondidos. Y ahora sí, podemos retirar esta protección metálica. ¿Qué tenemos aquí? Simplemente tenemos la antena de NFC y algunas otras antenas impresas en la misma protección. Y aquí el contacto de la batería, que es lo que vamos a desconectar ahora mismo. Seguimos desconectando los periféricos, empezando por este motorcito que desplaza la cámara hacia arriba y hacia abajo. Este sería su comunicación con la placa. Y también vamos a desconectar este flex que va hacia el módulo de carga. Y creo que de esta manera ya podemos retirar esta cámara para posterior extraer la placa base. También vamos a tener que retirar estas protecciones de plástico para llegar a unos tornillos internos que sujetan el mecanismo. Y liberando estos cuatro tornillos, sí que podremos retirar el módulo de la cámara. Aquí tenemos unos flex que conectan justo debajo de la placa base que lleva la comunicación hacia estas cámaras. Lo que es el carril o el mecanismo ya está completamente suelto y solo se sujeta por estos flex. También desconectamos estos dos cables coaxiales, otro cable coaxial debajo de este flex que estaba escondido. Y en la parte inferior tenemos el último tornillo que está sujetando esta placa. Y así es como la vamos a retirar. Podemos desconectar directamente las cámaras de la placa o también podríamos sacar el mecanismo junto con la placa sin desconectarlos. Para ver esta placa base que es bastante curiosa. Es muy pequeñita, casi no hay espacio para poner procesador o más componentes. Y este es el módulo ya desconectado. Como mínimo este diseño me parece curioso y también práctico, ya que simplemente con una sola cámara tenemos la de selfie y también la cámara principal. Bravo por Samsung por hacer este tipo de dispositivos. ¡Hey! ¿Estás viendo este vídeo? Y aún no estás suscrito a nuestro canal. Hazlo hombre, que solo un momentito. Un clic aquí y ya está. ¡Gracias! Seguimos con el desmontaje en la parte inferior del dispositivo y vamos a retirar este módulo de carga y a ver qué componentes hay. Este de aquí es el altavoz con sus contactos hacia la placa. También tenemos el lector de huella debajo de la pantalla, que al final es una cámara. Lo vamos a desconectar. Y este de aquí es el conector de la pantalla. También desconectamos este flex de comunicaciones y los mismos cables coaxiales que hemos desconectado en la parte superior los tenemos aquí. Y tenemos dos opciones, desconectarlos o dejarlos directamente puestos aquí, ya que no me molestan para nada. Y para poder retirar este módulo de carga tengo un tornillito interno. Aquí vemos de cerca este módulo de carga y lo mejor es esta bandeja de doble sim que han ubicado en la parte inferior. Y estos dos tornillos son los que sujetan el lector de huellas óptico. También retiramos este tornillo para poder llegar a la antena que nos ha puesto aquí el fabricante. Y por último vamos a retirar este mecanismo que se encarga de mover la cámara de tránsito. Y ahora sí, como os decía, lo último que nos quedaría sería despegar la batería. Ya que la pantalla que tengo es una pantalla Service Pack y viene con todos estos componentes que estáis viendo aquí. Volvemos a la esterilla para poder calentar este marco intermedio y despegar la batería. Y aplicarle un poquito de alcohol, se reblandece el adhesivo y casi no tengo que forzar la batería para poder despegarla. Las únicas marcas que quedan son estas de aquí, que lo podemos aplanar para luego poder pegarla en su sitio y la batería queda intacta. No se dobla ni se fuerza. Por cierto, esta batería tiene 3610 mAh. Y vamos a ver el recambio. Así es como queda este chasis después de haber despegado la batería. Y os muestro el recambio Service Pack que tengo preparado para esta reparación. Fijaros todos los componentes que nos ha puesto aquí el fabricante en esta pantalla Service Pack. Vamos a retirar las protecciones de plástico que nos ha puesto aquí el fabricante. Y la primera pieza que voy a poner en esta pantalla nueva es el motorcito de la cámara retráctil. Fijamos en su sitio y lo atornillamos. También podemos poner esta antena. Voy a instalar el lector de huellas óptico en la cámara y la ponemos boca abajo. Levanto un poquito de flex para poder encajar el modo de carga. Encajamos en su sitio los cables coaxiales. Un cable fija al otro. Ahora ya puedo conectar el display. Y también el lector de huellas óptico. Y vamos a conectar esta cámara retráctil a la placa base. Y para los que piensan que es algo innovador y Samsung no lo había hecho en otro dispositivo. Os quiero decir que os equivocáis. Aquí tengo este dispositivo. Como podéis ver también es Samsung. Y también tenemos la cámara que la podemos enfocar. Tanto hacia nosotros como hacia la parte trasera. Creo que han evolucionado bastante. Desde este invento hasta lo que tenemos aquí. Han pasado unos cuantos años. Ahora que ya lo tengo conectado y ya habéis visto el padre de las cámaras reversibles. Vamos a poner la placa base. Con este flex ya conectado. Voy a poner un par de tornillitos para que la placa no se mueva. Y vamos a ver el mecanismo de la cámara retráctil. Primero lo ponemos en la guía. Lo introducimos de esta manera. Y ponemos las sujeciones que hemos retirado anteriormente. Y por último para sujetar este módulo tenemos esta pieza de aquí. Y lo que nos queda para acabar de fijar esta cámara es poner las protecciones de plástico. Y aquí tenemos el mecanismo funcionando de nuevo. Y ahora que está el mecanismo que se ha colocado vamos a sujetar la placa base. Conectamos este motor. Y voy a conectar los cables coaxiales. Y ahora para comprobar el funcionamiento del dispositivo vamos a pegar la batería y la conectamos. Mi recomendación es primero conectar la batería a la placa para luego desconectarla. Pero así lo que hacemos es centrarla en su sitio. Y luego no tenemos que estar jugando con el flex que si no me llega me queda más arriba, más abajo, más a la derecha. Y ahora sabemos perfectamente que está en su sitio. Y ahora vamos a conectar este flex que comunica el módulo de carga con la placa. También voy a conectar la batería porque lo siguiente que voy a hacer es poner esta protección metálica. Y el conector de la batería va debajo. Así que la conecto ya. Retirando un poquito el mecanismo podemos encajar esta protección. Una vez encajada la protección la atornillamos. Voy a instalar también la protección inferior que lleva integrado el altavoz. Y para poder retirar esta plantilla magnética voy a instalar este lector SIM. Para finalizar esta reparación lo que me queda es pegar este cristal trasero. Para reutilizar el adhesivo aplicamos el alcohol y de esta manera se reblandece y lo podemos volver a pegar. Y ahora que está pegado el cristal trasero falta algo. Son las pinzas. Ya sé que todos estabais esperando en este momento. Y sobre todo al gatito. Así que vamos a poner las pinzas y a ver cómo hace el scratch al gatito. No le pongo en la parte superior ya que aquí no me lo he despegado nada y lo que quería pegar es el cristal trasero. Y así voy a dejar este dispositivo durante toda la noche. Para vosotros pasarán unos segundos y os enseño el resultado final. Bueno ya han pasado estos segundos para vosotros y algunas horitas para mí y aquí tengo el resultado final. Pero por supuesto lo que más nos interesa no es la carcasa trasera sino la pantalla que es lo que hemos cambiado. Y en este caso ya que es un dispositivo curioso vamos a ver su cámara. Ya que han utilizado esta solución que podemos utilizar la cámara trasera como la cámara selfie. Me parece curioso y el mecanismo a pesar de tiempo y llevar algunos golpecitos pues la verdad es que es bastante sólido. Vamos a hacer alguna fotito aquí. Y hay otra curiosidad que no os he comentado es que este dispositivo en vez de auricular superior tiene esta especie de vibrador. Que por cierto lo comparten. Sirve tanto para vibrador como para auricular superior. Y lo que hace es transmitir la vibración hacia el chasis y lo podemos utilizar como si fuera una aurícula como altavoz. Así que nada, dejadme vuestros comentarios aquí abajo y nos vemos muy pronto. Adiós, adiós.